chicos bienvenidos a un nuevo vídeo en este caso un vídeo especial veis que no estoy solo estoy con mi mujer y también estoy con un nuevo juguetito estoy cumpliendo un sueño y quiero mostraros los a todos los que lleváis siguiéndome desde hace ya cuatro años desde casa de mis padres con 200 euros en mi cuenta cuando os empecé a contar cómo empezaba una agencia de marketing cómo dejaba la universidad y hoy cuatro años más tarde os quiero presentar mi nuevo super coche chicos vamos a destaparlo no puedo aguantarme más a ver quién sabe este logo que es quiero que digáis en los comentarios antes de que lo destape cuál coche creéis que me he comprado muchos decíais que un porsche que un ferrari que qué va a ser esto vamos a por ello a ver quién la adivina digamos lo destapamos no vamos tan nerviosa claro soy nerviosa y feliz los dos sentimientos bueno pues vamos a por ello entonces a la de tres ahora lo cogemos de abajo lo levantamos un poquito vale a ver así que salga de aquí del morro ahí y de aquí y ahora sí tres dos dos uno y ahora sí ¡Dios! Pues chicos, aquí estamos con la nueva bestia. Espero que os pueda inspirar. Saber que un chico de las afueras de Barcelona, que mi padre es taxista, que mi madre trabaja en la administración normal, que dejó a la universidad con 20 años y con 200 euros, que se ha buscado la vida siempre, que tomó el riesgo de dejarla, de empezar su agencia de marketing, de vender servicios online, de aprender marketing digital, ventas, de aprender marketing digital. Y aprender esas habilidades y que a día de hoy, cuatro años después de dejar la universidad, me ha comprado este supercoche. No es para vacilar, mucho al revés. A mí no vivo de vacilar, al revés. Vivo de poder inspiraros a vosotros a que también emprendáis ese emprendimiento que tenéis en la cabeza, que toméis ese riesgo de que os dejéis guiar por vuestra pasión y si este es uno de vuestros objetivos, pues algún día lo podéis lograr. Y si no, no pasa nada. Este era uno de mis objetivos, tener el supercoche, tener el Rolex, vivir en Andorra. Estos eran mis objetivos. Si tú tienes otros, perfecto, pero persíguelos. Eso es lo más importante. Y sobre todo, aprende habilidades, mejora, invierte en ti mismo. Eso es lo que te va a permitir poder tener uno de estos en el futuro. Pues bueno chicos, toca la parte de review. Esta va a ser muy corta. Si queréis ver una review más en detalle, buscarla. Yo no tengo ni idea de coches. Lo único que sé que este coche se puede hacer es cuatro tonterías. Tiene que se abre este mini maletero de aquí. Como podéis ver, tiene espacio. O sea, ahí al anterior cálculo que venga a ver, dos mochilas fácilmente, chaquetas, bolsas. Tiene aquí esta parte con cremallera para guardar cosas y que no se muevan. Aquí otro. O sea, realmente aquí tiene este espacio. Pero es que no solo tiene esto de espacio. Para los que decís, ah, es que un supercoche no tiene... Pues mirad esto de aquí. O sea, caben fácilmente hasta aquí dos maletas de viaje de estas individuales de cabina. Perfectamente. Este es el espacio que tiene. Vamos adentro. ¿Qué es lo que sé del coche? Del coche sé que tiene 620 caballos. Este modelo es de septiembre de 2022. Es decir, tiene un año y medio. Es una locura. Vamos a revisar un poco el interior, lo que tiene. Las puertas, como ya sabéis, hacia arriba. Pues aquí dentro, chicos, poco más que mostraros. Tiene las levas para cambiar de marcha hacia arriba y hacia abajo. Y aquí tiene dos paneles de control. Este es para controlar el modo de la caja de cambios. Este lo único que sé es que abre un poco el escape. Y aquí para ponerlo manual. Y hasta el interior es precioso. Tiene luces cuando se pone oscuro todo alrededor. Luego la pantalla. Este modelo, al ser el nuevo, este modelo es el GT. Es el nuevo de McLaren. No es ninguno de estos 570, 700, nada de eso. Este lo que tiene es todo pantalla. Literalmente es todo pantalla. Tiene el techo. Esto sí que es un puntazo. No sé si lo podéis apreciar desde ahí. Pero tiene un techo que no es retráctil, pero sí que se ve todo. Es una sensación muy rara porque tú puedes ver todo. Y te da una sensación, no sé, de amplitud y libertad. Mirad estos asientos de piel. Están perfectos. Tiene la elevación. Yo clicando este botón, el coche se eleva otros dos o tres dedos para, en caso de que tenga que subir un bordillo o que tenga que subir algo un poco delicado, pues que pueda pasarlo sin rozar el bajo. Porque este coche, como veis, está pegado al suelo. Por aquí, pues bueno, lo típico de un automático. Drive, hacia adelante, neutro y reversa. Aquí para hacer launch control. Si este vídeo se explota, os prometo que voy a hacer un launch control. Que para los que no sepáis, es un modo en el que el coche se optimiza para hacer la mayor arrancada, lo más potente posible. Y ya está, chicos. Luego tiene pues mil cosas más que aún no me ha dado tiempo a averiguar, a pensar. Pero el coche es una pasada. Es absurdo como suena, como tira, los caballos, 620 caballos. Es una pasada. La verdad es que es una pasada. Es cómodo, ¿vale? Es un gran turismo, es un GT. Entonces es cómodo. Tiene todas las cualidades y toda la potencia de un McLaren, pero además tiene la comodidad y el estilo de un coche elegante, ¿no? Como veis, estas líneas son muy elegantes. No habéis visto un McLaren así nunca. ¿Por qué? Porque es una gama elegante, nueva. Luego, a ver, chicos, por fuera. Bueno, ya lo veis como es este Transformer. Es una locura. Siempre, cuando cierras la puerta, el cristal se acaba de ajustar y luego entradas de aire, pues mirad esta pedazo de entrada de aire. Aquí otra entrada de aire. Aquí también todo esto es rejilla. Ahora algo que os interesa mucho es que es el sonido. Lo ha reventado o no lo ha reventado. Suena mucho. Suena mucho. Tiene diferentes modos. Viene de serie, no tiene nada hecho. Bueno, bueno. No sé. Decídmelo vosotros a ver qué tan bien se ha podido escuchar, pero desde aquí... Aprieta, aprieta. Y bueno, chicos, estos son los frutos de cuatro años desde que empecé a trabajar en mi negocio online. Así que, chicos, nunca desistáis. Perseguir vuestros sueños. Esto se puede lograr. Yo soñaba con tener el coche a Andorra, los relojes. Yo soñaba con esto y con esfuerzo y dificultades se ha podido lograr. Así que te animo a que tú también luches por tus sueños. La vida para mí no tiene sentido si no estás luchando por algo. Prefiero morir habiéndolo intentado que morir conformado. Así que, muchas gracias a todos. Os veo en el próximo vídeo. Y si queréis más información o necesitáis de mi ayuda, haced clic abajo y veis mi página web e Instagram. Preguntadme, os voy a responder a todo. Quiero ayudaros y que más de vosotros cumpláis vuestros sueños. Muchas gracias, familia. De nuevo, os quiero mucho y os dejo con esta nave. Espero inspiraros. Chao, familia.